8 de la mañana con 20 minutos, gracias por su preferencia. Es momento de tomar contacto con nuestra compañera de trabajo, Noemi Magne, que se encuentra en el Cenami. Queremos conocer el comportamiento del clima. Noemi, adelante, te escuchamos. Así es, buenos días. Nos encontramos acá desde el Cenami para conocer cuáles serán las temperaturas durante este fin de semana. Para eso me encuentro con Ana Mendoza, quien es la pronosticadora a cargo, que nos va a explicar. Por favor, ¿se están registrando vientos fuertes para este fin de semana? Sí, se está emitiendo el aviso de alerta de prioridad naranja, esto por vientos moderados temporalmente fuertes, afectando a toda la región del altiplano de La Paz, Ururipotosí. Estos vientos estarían afectando con velocidades entre los 30 hasta los 50 kilómetros por hora de dirección noroeste. Este aviso de alerta estará vigente hasta este viernes de esta próxima semana. Muy bien, para esta jornada, ¿qué temperaturas esperan? Bueno, las temperaturas se van a ir registrando en las mínimas, más que todo con descenso paulatino en toda la región del altiplano, ya que al amanecer con cielo despejado se estarían registrando heladas, como también temperaturas bajo cero. La temperatura más baja a nivel nacional se ha registrado en Uyuni con 13.4 grados bajo cero este 12 de mayo, pero la normal en cuanto a la mínima extrema en Uyuni es de 22 grados bajo cero, registrada en el año 46. Entonces, estamos dentro de los parámetros normales para toda la región de Ururipotosí. En el alto sí se ha registrado una mínima histórica de 9.8 grados, registrada en el año 77 como mínima extrema, y habríamos registrado justamente este 23 de mayo una temperatura de 9.8 grados bajo cero, llegando a registrar una nueva temperatura histórica en cuanto a mínima. ¿Cuáles serían aquellas recomendaciones para las familias, ya que tenemos entendido que se van a registrar estos vientos? Bueno, más que todo asegurar calaminas, puertas, ventanas, tener precaución en horas de la tarde, más que todo, ya que se van a registrar estos vientos en este horario, y también salir muy abrigados, ya que las temperaturas mínimas estarían descendiendo paulatinamente en toda la región del altiplano. Muy bien, muchas gracias. Ese es el deporte. Por parte de la pronosticadora, se registra fuertes vientos para este fin de semana en las regiones ya mencionadas, y también temperaturas bajo cero, Marcel. Gracias, Noemí, por el informe. Bueno, tome sus precauciones para toda la gente. Alerta naranja por vientos, y sobre todo descenso en las temperaturas. Abríguese y cuídese. Muchísimas gracias, Noemí. Continuamos con más en la mañana de todos.